La poeta Sara Uribe nació en Querétaro y desde 1996 radica en Tampico. Es licenciada en filosofía, directora del Archivo Histórico de Tampico y colabora en revistas como Blanco Móvil y Tierra Adentro. Ha recibido reconocimientos como el Premio de Literatura del Noreste Carmen Aradín 2004, el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo y el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2005. Su obra está incluida en la antología Tsunami, editada por Sexto Piso. En la charla casul de hoy conversará sobre su libro Rosario Castellanos, Materia que Arde. Sara Uribe, qué bueno poder entrevistarte. Hace tiempo que tenía ganas de entrevistarte por tu antígona, por muchas cosas que haces a nivel de literatura. Esta es una charla para la Casa Universitaria del Libro. Bienvenida a la UNAM. Y bueno, fundamentalmente preguntarte, esta materia que arde te ha hecho vivir todo el tiempo con Rosario Castellanos, ¿verdad? Mónica, muchas gracias por la invitación, qué gusto platicar contigo. Sí, fíjate que fue un proceso, la verdad, súper gozoso. El libro, el proyecto comenzó justamente cuando comenzó la pandemia, o sea, en 2020. Entonces, este libro que tardé tres años en todo el proyecto en conjunto, inició con una parte de lectura de toda la obra de Rosario Castellanos. Esto me tomó más o menos como un año y medio, leerme sus cartas, sus poemas, sus novelas, sus cuentos, sus obras de teatro, sus ensayos, sus tres tomos de artículos reunidos por Andrea Reyes. Pero fíjate que la parte inicial, que fue justamente cuando más duro estaba el confinamiento, y cuando comencé a leer sus cartas, pues empezó ahí un diálogo muy bonito con Rosario, porque mientras tenía que estar encerrada, vaya, como todos por el tema del COVID, yo en realidad estaba al mismo tiempo viajando con esa Rosario Castellanos de 25 años, de las primeras cartas, cuando estaba yendo a Europa a estudiar filosofía. Entonces, fue un acompañamiento muy bonito, muy entrañable, pero también, pues, un proceso de conocimiento y de adentramiento en la obra, tan diversa temáticamente y tan profunda y tan reflexiva de Rosario Castellanos. No es un libro de homenaje, este no es un libro de nostalgia, este es un libro que hace precisamente emparentarse con Rosario Castellanos, como si Rosario Castellanos estuviera viva hoy. ¿Cómo fue ese proceso? Yo, de todas maneras, pienso, sinceramente, que no podía hacer otro ese proceso si no fuera una poeta. O sea, me parece que una poeta se puede poner cara a cara con Rosario Castellanos. No sé si te parece. Fíjate qué bonito lo dices emparentarse, porque creo que eso fue uno de los propósitos del libro. A mí eso fue lo que me pasó. Yo creo que terminé emparentada, terminé siendo cómplice, amiga, acompañante, conversadora con Rosario Castellanos. Y efectivamente creo que aciertas mucho en pensar que esta relación con ella partió también de su poesía. Digo, bueno, yo me dedico a escribir poesía. Por supuesto que hay una especial atención en lo que de poético tiene todo su lenguaje. Y fíjate cómo esa poesía de todos sus primeros libros, que efectivamente el primer género que ella empieza a escribir es la poesía, se transminan a sus primeros libros de narrativa. Pienso en los inicios de Balón Canán, en el inicio de Oficio de Tineblas, pero también en sus cuentos. O sea, están plagados de un lenguaje poético que ella va tejiendo o hibridando con su lenguaje prosístico. Incluso en sus artículos hay mucho de poesía, en algunas descripciones, en algunos momentos en que ella como que detiene la narración de lo que nos está contando para, la verdad, engolosinarse con esa posibilidad del lenguaje poético que ella maneja tan magistralmente. Y sí creo, Mónica, que en algún punto de leer toda esta obra, yo misma sentí que no era una obra de alguien del siglo pasado, que no era una obra de alguien que estuviera muerta, que, bueno, evidentemente lo está, pero me refiero a que su obra está viva. Rosario sigue viviendo en su obra, por eso esta materia que arde, por eso esta Rosario que arde y vive en el presente, porque sus textos, el tratamiento de sus temas es totalmente vigente. Muchos de los temas que ella retoma en su obra ensayística, que es la obra donde yo creo que está consolidada, que podamos llamar a Rosario Castellanos una de las mayores pensadoras del siglo XX, y yo le añadiría siglo XXI porque sigue viva y porque muchas de sus reflexiones, sobre todo pensando en estos temas principales como la defensa de los pueblos originarios, la defensa de los derechos de las mujeres, pero aún más otros temas. Estoy pensando que ella también toca el tema del trabajo doméstico, por ejemplo, del valor y de cuestionarnos y de ser autocríticas y autocríticas con cómo nos relacionamos con las personas que realizan ese trabajo doméstico en nuestras casas. Creo que muchos de sus temas hablan y aluden a batallas que todavía estamos librando, que todavía estamos reflexionando en el presente de este siglo XXI. Entonces, por eso la idea de mantenerla viva y la estrategia para mantenerla viva pues es hablar con ella, es conversar con ella. Es que en cada entradita de cada capítulo haya estas preguntas que yo le lanzo a Rosario. Ahora, también es cierto que después de leer el libro, uno no tiene la sensación de que es un libro de género, uno no piensa que vamos a hablar de la mujer, del hombre, sino que se adentra en la literatura y se adentra en el pensamiento de ella más allá de todo lo que la circunda, digamos. Sí, fíjate que otra cosa que me parecía muy importante era justamente ponerla a ella en el centro. Yo nunca había escrito antes nada cercano a este discurso biográfico o que está tejido con lo biográfico. Entonces, por supuesto, para hacerlo, me puse a hacer una revisión de algunos textos que estaban por este estilo de escritura y me llamó la atención, fíjate, pues evidentemente ahí está la huella del patriarcado también, como en muchos casos en las biografías de mujeres, los textos se centraban muchas veces en perderse en quienes habían sido los amantes, los maridos, los padres, los hijos, los colegas, y gran parte del texto se iba en esa dirección. Y yo la verdad es que no quise que fuera así, quise que fuera un libro donde en el centro estuviera Rosario, por supuesto están presentes todas estas figuras masculinas y femeninas, todos sus colegas, sus amigas, amigos, pero el centro de mi búsqueda era poder acercar a las lectoras y a los lectores de una manera amable, amigable, cercana a esta mujer, o sea, a la escritora, a Rosario Castellanos, la escritora, porque también, por supuesto, están estas entradas de los capítulos donde me permito hacer una lectura para acercar a los lectores y a las lecturas a su obra, pero mucho más quería yo también acercarlos a la mujer, a Rosario Castellanos, la mujer que ella fue, por supuesto rodeada de todos los suyos, pero con la mirada puesta en quien ella era, ¿no? Sí, yo pienso de todas maneras en las escritoras del siglo pasado, en las escritoras del otro siglo, y pienso que más allá de la lucha por el patriarcado, que es una lucha, digamos, uno sale y lucha y va a seguir luchando toda la vida, hay una vida que es absolutamente propia, y me parece que esa es la que hay que resaltar, no sé cómo lo piensas tú. Totalmente, y fíjate qué interesante esto que dices de la vida propia, porque lo podemos ver en la vida de Rosario, es decir, en cómo ella nos narra su vida, en sus cartas, en sus artículos, ahí puede verse cómo ella reserva siempre este espacio del que estás hablando para hacer su vida propia, sus sueños, sus deseos, sus temores, sus angustias, sus felicidades, sus pequeños triunfos, como cuando cuenta en una carta que ya está pudiendo hablar mejor inglés cuando está dando clases en Estados Unidos un año que se va como de profesora visitante, esos pequeños logros, pero fíjate que eso también está en su obra, y lo pude ver en esta relectura, sobre todo en su narrativa. Pienso ahora en este momento en personajes de álbum de familia, por ejemplo, que en este libro ya está dejando un poco atrás la que así llamaron literatura indigenista y de la que ella siempre renegó un poco del mote, pero empieza a adentrarse mucho más en esta mirada sobre las mujeres de clase media y sobre las opresiones que están encima de estas mujeres de clase media, pero siempre nos muestra ese pequeño espacio del que tú acabas de hablar, ese pequeño espacio en el que la protagonista toma sus clases de pintura, esa protagonista está pensando en si tiene un amante o no, es decir, están reservadas para ellas, aunque sean pequeños espacios, pequeños sitios para construir su propia agencia, y creo que eso se ve, repito, en su propia vida y en sus personajes, como ahí hay pequeños espacios para la subversión, pequeñitos, pero importantes, porque ya están permitiendo justamente que estas mujeres, de alguna manera, aunque sean chiquitas, subiertan esas opresiones. También es su propia muerte, digamos, que es una muerte absolutamente de Rosario Castellano, pareciera ser que no hay otra muerte como esa, pero bueno. Pues fíjate que fue muy difícil para mí escribir el capítulo de la muerte, yo le estaba rehuyendo, me di cuenta, dije, ¿por qué ya no estoy escribiendo? ¿Por qué estoy dejando de escribir y yo ya tengo que terminar esto? Pues porque no quería que se murieran, ¿no? De hecho, les decía a mis amigas, es que no quiero matar a Rosario, digo, evidentemente no lo estaba haciendo yo, pero en el libro, ¿no? Pero fue muy interesante también, fíjate, eso fue también otra revisitación, porque yo recuerdo que cuando yo leí por primera vez a Rosario, fue como a los 13 años, en una biblioteca pública, y enseguidita me enteré de esta versión de que ella había salido de bañarse, y había prendido una lámpara, y entonces, no sé, como que siempre estuvo presente incluso ese poema de Sabines, ¿no? Donde un poco la regaña, y no sé, me dejaba un mal sabor de boca, te voy a ser muy franco, pero ahora, releyendo esta investigación que hizo Tania Huntington, muy cercana al comentario de quien fuera su alumno, de Samuel Gordon, y que se revela, digamos, esta otra posibilidad mucho más cercana a que en realidad, bueno, había un problema con la instalación eléctrica de la residencia oficial, fíjate que a mí me deja un poco como más satisfecha, evidentemente las lectoras y los lectores, pues decidirán qué versión quieren creer o qué versión quieren adoptar o cómo lo quieren pensar, pero yo personalmente prefiero adoptar esta segunda versión en la que, pues bueno, es algo totalmente ajeno a ella, y sin embargo, como bien dices, pues sí, una vida llena de vicisitudes muy peculiares y sobre todo llena de esta, de la presencia de la muerte también, pues la muerte del hermano, la muerte de los padres, y ella siempre pensando en su muerte, ella de alguna forma lo dijo en algún momento como yo no voy a morir de vieja en mi cama, ¿no? O sea, como había ahí una suerte de presentimiento de esta muerte temprana, también pues muy sui generis, muy a lo rosario castellano, justamente. Pero también es cierto que esas conexiones suelen estar mal, digamos, si uno hiciera una estadística de esas conexiones, se va a dar cuenta de que siempre están mal, me parece, más las veces que están mal que las que están bien, digamos. Sí, total, totalmente, creo que, creo que, o sea, es una vida además como su obra llena de esta mirada poética en la que pueden ocurrir cualquier clase de cosas en las que está abierto justamente a que o sucedan estas cosas que pueden caber como azarosas, como mágicas, pienso en esta mirada de la niña con quien comienza Balún Canán, que tiene esta capacidad para sorprenderse y para mirar el mundo de otra forma, y creo que esa es la mirada que tenía Rosario Castellanos como abierta hacia todo lo que puede ser poético y hacia todo lo que puede ser también por otra parte lleno de humor también, porque no hay que olvidar el gran humor y la capacidad de ironía y la capacidad autocrítica que siempre mantuvo Rosario Castellanos. Ahora, esta es una especie nueva de biografía, digamos, yo que escribí una cierta biografía de Bolaño que estoy tratando de escribir una biografía de Daniel Sada es siempre la pregunta ¿acercarse demasiado a ellos o tener distancia? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Cómo has enfrentado esta biografía? Pues fíjate que sí fue enfrentarlo porque como te repito nunca lo había hecho y sí quise tomar en algún punto sobre todo cuando empecé a leer también porque, digo, no es un libro académico pero yo como estudiante actualmente del doctorado no pude evitar querer leer lo que académicos y lo que mucha gente más había dicho lo que otros libros habían dicho de Rosario me leí también todos los libros que hay donde hablaran sobre Rosario y había particularmente un tono en algunos textos donde se aseguraban cosas muy personales sobre ella cosas que es imposible saber cosas que estaba pensando cosas que no había mucha evidencia para hacerlo entonces yo la verdad es que dije yo no quiero hacer eso no quiero hacer una biografía donde yo asegure cosas que no me constan entonces dije ¿cómo puedo entonces hablar de eso? claro pues preguntándoselo si yo no lo puedo asegurar lo que puedo hacer es preguntarle a ella y entonces en ese sentido sí creo que es una propuesta pues dentro de lo biográfico que es dialogar con la persona con la persona en la que estás escribiendo por supuesto que no hay manera de que conteste literalmente pero mi apuesta es que ella contesta todas esas preguntas en su obra eso por un lado que de alguna u otra forma cada lector y cada lectora va a hallar esas respuestas o va a tratar de imaginar esas respuestas que es también un ejercicio especulativo pero no un ejercicio de asegurar o aseverar algo autoritariamente que es ahí también un poco subversivo también con respecto de las certezas totales que algunos textos biográficos que leí tenían y por otro lado la otra apuesta es lograr veremos qué pasa que las propias lectoras que los propios lectores se animen a preguntarle ellos mismos ellas mismas a Rosario que le lancen sus propias preguntas y eso justamente va a cortar el trecho entre la lectora y la escritora a un poco desmitificar un poco quitar de este banquillo idealizado a Rosario y sentarla con nosotros en la sala a dialogar mientras estamos leyendo su obra esas fueron mis apuestas con esta con esta estrategia de dialogar y de preguntarle pues todas las cosas que yo quería saber yo digo insistentemente que la fórmula narrativa es exitosa es eficaz y da mucho gusto leerla y me encantaría que te metieras en la vida de Dolores Redondo por ejemplo una gran gran escritora de Inés Arredondo perdón de María María Luisa Puga no sé hay tantas escritoras que son tan misteriosas que tienen una vida propia y tan difícil de de vislumbrar creo yo si fíjate que sabes quien me dio así por supuesto leyendo a Rosario que fue su amiga y su acompañante pues Dolores Castro o sea claro que me quedaron las ganas ahora quiero leer toda la poesía de Dolores Castro y la otra que ya hice por ahí una vez un ensayito que está por ahí publicado es Enriqueta Ochoa o sea ese trío este me parece como fascinante y claro que después de escribir sobre Rosario quedan las ganas de seguir escribiendo sobre otras de traerlas un poco acá a la conversación del siglo XXI ¿no? ¿y qué dice Lumen? no dice nada ¿no? pues fíjate que es muy bonito porque este libro es parte de un proyecto en el que ya hay un libro antecedente que es el libro que escribió Daniela Tarazona sobre Clarice Lispector está este libro mío y luego va a venir otra sorpresa más de otra escritora del siglo XX que lo dejo en suspenso pero la idea es justamente que sea parte de una colección que traiga a estas escritoras del siglo XX a la conversación del siglo XXI entonces va a haber va a haber por ahí más estaremos pendientes a ver quién más se une a este proyecto ahora de acuerdo al género de acuerdo al patriarcado es cierto que todas estas escritoras estuvieron además de ser misteriosas estuvieron este oscurecidas por el misterio del patriarcado aunque a veces también pienso que está el misterio del patriarcado y está también ese misterio que lleva a la mujer digamos no decir es tan misteriosa que mejor no nos ocupemos de ella no fíjate que ahí yo tuve la fortuna de que seguramente Rosario guardó muchas cosas para sí estoy totalmente segura de que guardó muchas cosas para sí pero al mismo tiempo era una mujer a la que le encantaba decirse ella misma se reía de sí y por ahí en unos ensayos donde hace ella su propia autobiografía que están ahí en su obra completa por supuesto ella misma dice uy no a mí me encanta andar platicando mi vida a la menor provocación entonces para mí eso me ayudó porque no solo fíjate en sus cartas como te decía al inicio de sus cartas es esta época de 25 años luego es la época donde da clases y luego la época donde regresa de dar clases a hacerse cargo de una casa que tenía aquí en la Ciudad de México pero creo que cuando dejó de escribirle cartas a Ricardo Guerra transformó de alguna forma o así lo leí yo la escritura de su columna semanal la escritura de sus artículos en una suerte demisiva para todos y todas nosotros entonces lo que contaba en sus cartas a un destinatario particular al inicio terminó siendo una escritura epistolar y por supuesto de artículos pero en la que deja ver muchísimo sobre todo fíjate en sus últimos artículos estoy pensando como en el 73 y obviamente inicios del 74 podemos dar cuenta ahí de cómo fue su maternidad de cuál era su relación con Gabriel de cuáles incluso fíjate antes meses antes de que muriera ella estaba planeando hacer un viaje como que dijo si dejo todo arreglado aquí en la embajada yo voy a hacer un viaje de vacaciones sus visitas amigos las cosas que comía y le gustaban las cosas que le sacaban las lágrimas en algún momento va a un bar misma bar del hijo o del sobrino o del nieto de su chofer y ella llora por ver ese baile esas danzas esa alegría esa felicidad entonces estamos muy cerca de ella siempre de ella de la persona pero eso es gracias a ella ella quiso dejarnos ese regalo de conocerla en sus artículos entonces eso me ayudó a mi labor pero coincido que hay otros casos de otras escritoras en las que la tarea sería bastante más ardua sobre todo para la cosa personal de la vida de las escritoras más allá de la obra ahora la otra vez estaba yo pensando que en el sistema de género hay una grieta y me parece que es una grieta por ahora insalvable las escritoras dicen no voy a leer más hombres y los hombres por supuesto no leen escritoras yo tengo muchos amigos novelistas muchos amigos escritores y les pregunto si han leído tal o tal jamás y no tienen perspectiva de leerla ¿qué piensas tú con respecto a la literatura mexicana actual? yo creo que la literatura del mundo pero ahora con respecto a la mexicana pues fíjate que también me llegó el momento la verdad en el que me di cuenta sobre todo porque mi hermana está haciendo una tesis de género justamente de la representatividad de las escritoras en la literatura mexicana y por ahí me llegó el momento en el que me di cuenta de pues que había leído más en mi vida muchos más libros de escritores que de escritoras y sí tomé en algún momento la decisión de leer en este momento de mi vida muchas más escritoras que escritores o sea no me he prohibido de ninguna forma leer escritores para nada pero sí privilegio comprar libros de escritoras y sí privilegio leerlas y bueno ya si llega algún libro muy bueno de algún escritor o tengo muchas ganas de leer a alguien lo leo no pienso que esta determinación personal sea una regla o yo quisiera que fuera una regla para los demás claro que no yo creo que esa es una decisión personal que cada lector o cada lectora tendría que tomar sin embargo creo que más allá de las decisiones personales Mónica está el tema de las políticas públicas y como profesora que he sido de preparatoria de literatura en preparatoria el problema no es la decisión que cada quien tome de que va a leer sino que en los programas educativos en la literatura que yo di solo había ahí te va que mujeres Sor Juana Juana de Ibarburú Gabriela Mistral y Rosario Castellanos afortunadamente pero cuatro cinco mujeres nada más entonces el panorama que se ofrece a los jóvenes a los estudiantes en uno de los pocos momentos en que se les puede captar escolarmente para que lean pues es un panorama evidentemente masculino entonces yo si apuesto por el tema de fuera de de esta política pública que evidentemente no es favorecedora para la escritura de las mujeres si apuesto porque algunas y algunos espero también decidan privilegiar si como en una suerte de cuota voluntaria la literatura de las mujeres para ser leída yo personalmente no prohibiría para nada la lectura de hombres por supuesto que no hay grandes grandes escritores que además a mí me formaron también porque de eso no voy a renegar tampoco pero creo más bien que tendríamos que pensar en esto en los espacios públicos cuál es la oferta de los espacios públicos o por ejemplo en las otras de las cosas que justamente a mi hermana le llamó la atención fue que en una revista una de las revistas subvencionadas por el estado había eran 40 articulistas o 40 autores que estaban ahí y ni una sola mujer había en esa revista publicada por el estado entonces esas son las políticas que a mí en las que a mí me importa poner atención porque el estado tiene una ley de hay por ley un asunto de prestar atención a la equidad de género entonces las políticas públicas que pudieran tener que ver con esta equidad en las antologías en las revistas pero sobre todo también en el tema tan importante que es el tema de los jurados que ese es otro tema para revisar también ¿no? mi hermana se revisó quienes habían sido todos los jurados del premio Aguascalientes y pues por supuesto que la mayoría de los jurados eran hombres por ahí unas cuantas mujeres y así se fue revisando todos los premios nacionales y es una aplastante mayoría masculina lo cual Mónica también determina esa estética masculina no estoy diciendo que siempre si son tres jurados va a ganar necesariamente un escritor puede ser que gane una escritora pero si hay una determinación de la mirada masculina sobre el prestigio la construcción de prestigio que otorgan los premios entonces creo que más allá de las aficiones personales lo que tendría que ponerse en la mesa es la construcción de políticas públicas mucho más equitativas que permitan que la literatura de las mujeres entre a los espacios a donde puede llegar a las lectoras y a los lectores llámese antologías llámese revistas llámese programas de educación llámese bibliotecas llámese jurados de premios ¿no? ahí es donde me parece que está lo más importante para abrir un poco más el campo a que las mujeres entremos mucho más a jugar un papel decisivo en el panorama de la oferta para los lectores y las lectoras y por supuesto no solo pienso esto para lo público por supuesto que también lo privado aunque no tenga una ley que lo rija pues tiene que reflexionar todas las editoriales privadas pues reflexionar y abrir sus catálogos a una paridad mayor ¿no? pues que estamos en el siglo XXI ¿no? que tendría que ser lo conducente vaya yo lo pienso particularmente en la poesía y lo pienso particularmente desde el periodismo ¿no? yo a mí me gustan mucho más los hombres que las mujeres en términos literarios pero jamás voy a aceptar una discusión sobre William Carlos William donde son todos hombres que acaba de darse ahora en la serie jamás es decir una cosa como tú dices es el gusto personal y otra es la paridad ¿no? ¿cómo esa persona que dirige la feria no piensa que hay cuatro hombres hablando sobre un poeta que particularmente lo leemos todas las mujeres porque es uno de los poetas más queridos por las mujeres ¿no? claro estoy totalmente de acuerdo el gusto personal es un gusto personal y yo creo que cada lector para mí es importante que cada lector elija lo que quiera leer pero que tenga una oferta donde haya una cantidad más o menos paritaria para que tenga opción y que si quiere por sí mismo o por sí misma elegir a un autor está perfecto pero de una vitrina donde haya por lo menos seis y cuatro por lo menos cinco y cinco porque la medida que más o menos detectó en su tesis mi hermana es que más bien la medida es si bien nos va treinta por ciento es lo mejor que podemos alcanzar de representación puede ser veinte puede ser diez puede ser nada pero el treinta por ciento es la regla ahora digamos en la mejor la mejor el nivel más alto que podemos hallar ¿no? de representatividad entonces nos falta mucho todavía para lograr esta representatividad y fíjate que pensando de Rosario Castellanos pues Rosario Castellanos no es una de las más olvidadas autoras por supuesto porque tuvo la película también además claro y por esto de que la gente la ubica por la currícula más o menos ah sí creo que leí algo de ella en la secundaria en la preparatoria sin embargo no tiene el mismo nivel de prestigio que sus pares masculinos y eso sí tiene que ver también en parte creo que tiene que ver una parte muy muy existencial pues con su muerte temprana creo que con un poco más de años de vida podría haberse logrado un poco más pero más allá de eso creo que sí tiene que ver con el contexto en el contexto que Rosario desarrolló su obra por supuesto su contraparte masculina tenía una facilidad mayor de acceder a la construcción de prestigio y a ingresar en todos estos estamentos de la literatura mexicana que por supuesto ayudan a consolidar y a la que la penetración de una figura literaria en la cultura general pues tenga un mayor impacto ya vamos llegando al final te tengo que preguntar por tu función de poeta por tu profesión de poeta teniendo en cuenta que hiciste Antígona y que es una un poemario muy intenso y la otra vez hablando con este Fabio Moravito decía la poesía también admite una lectura ligera una lectura divertida la poesía no es críptica digamos entonces en ese sentido ¿cómo ves tus nuevos poemarios? ¿vas a tener que responder a ese Antígona tan intenso? ¿vas a poder escribir poesía ligera poesía? pues fíjate que después de Antígona González el último libro de poesía que tengo se llama Un montón de escritura para nada sí lo leí también y en este libro fíjate que sí intenté meter un poco el humor y quedé muy complacida o quedo muy complacida cuando hay lecturas y escucho que la gente se ríe de verdad es el mejor de verdad el mejor cumplido que puede haber para esos poemas que no me diga nada solo que la gente se ría sin embargo tampoco creo que sea una risa ligera ahí te lo voy a confesar porque es un poemario en el que traté de justamente fíjate sin saber que luego iba a escribir este libro sobre Rosario porque un poco creo que también es la estrategia o de hecho es la estrategia de ella que para tratar estos temas en mi caso que tenía que ver con el papel o cuáles son las condiciones en las que escribimos las escrituras en el siglo XXI por supuesto rodeadas de patriarcado machismo etcétera desigualdades lo que traté lo que traté es que el tema no quedara tan serio tan solemne porque si no podía ser cancino podía ser panfletario podría ser como todos estos motes que no ayudan y por eso es que decidí meter el humor y fíjate que eso es lo mismo que hace Rosario estoy pensando en el eterno femenino esta revisión de las mujeres no sé desde Sor Juana la Malinche Josefa y lo que hace es justamente lo mismo mientras está haciendo una profunda crítica nos la está haciendo llegar a través del humor porque el humor es este vehículo que también permite justamente por un lado que podamos ver cosas que desde lo serio y desde lo positivo no podamos ver y por otro lado nos permite aligerar el momento de la crítica y poder sobrellevarlo de una manera menos ruda entonces no es tan ligero digamos este libro el de un montón de escritura para nada pero si hay por lo menos algo de humor y bueno más que otra cosa creo que lo que me gustaría o lo que estoy pensando para futuros proyectos de escritura de poesía que ya que ahora termina el libro de Rosario tiene otra vez la posibilidad de escribir poesía tiene que ver siempre con escritura con otras o sea creo que yo ya después justo de Antigona González ahora con esta Rosario y Castellanos que me acompañó se me hace muy difícil la idea de pensar en escribir un libro yo solita o sea como que siempre quiero estar acompañada de otras voces de mujeres también pueden ser voces de hombres pero siempre de una de una suerte de polifonía que me acompaña eso sí creo que lo tengo muy claro y bueno la última es cómo sientes que las poetas mexicanas traducen hoy México digamos a mí me encanta mucho Citlany Rodríguez es una de mis poetas preferidas que ella escribe chau sobre los tiburones escribe sobre el desempleo pareciera ser que escribe sobre cosas superfluas cuando en realidad es una gran poeta y escribe cosas increíbles qué piensas tú de estas poetas mexicanas que me parece que aunque no tengan un discurso común las iguala cierto discurso me parece no sé cómo lo ves tú sí fíjate que justo Citlany es un muy buen ejemplo alguna vez me preguntaron hace tiempo antes de la pandemia como si yo creía que todo mundo tenía que estar escribiendo sobre el tema de la violencia sobre el tema de la guerra en México y yo lo que le contestaba es bueno para empezar no creo que haya un deber ser sobre todos los escritores y las escritoras y luego no yo creo que yo creo que no es una obligación estar escribiendo sobre eso lo que sí siempre hago en mis talleres o cuando me toca tener la posibilidad de plantear a otros la escritura poética es preguntar desde dónde estás escribiendo desde qué país estás escribiendo porque eso sí no lo podemos soslayar escribimos en un contexto y yo les pongo siempre justo por ejemplo el ejemplo de Joss de Citlaly para decirles puedes estar hablando de tiburones y estar hablando de una realidad profunda y que tiene que ver con el sitio desde donde lo estás escribiendo ahora por ejemplo muero por leer sus poemas contra el SAT los fui a comprar pero ya se habían agotado pero muero por leer sus poemas imagínate nada más o sea unos poemas contra el SAT están hablando de la economía la precarización la clase social entonces es cierto podemos escribir claro de prácticamente cualquier tema el punto es desde dónde con qué lenguaje con las palabras de quién pienso que hay también ahorita mucho interés lo leo en varias poetas sobre el tema ecológico que me parece también un tema importante para los tiempos que estamos viviendo y también sabes qué es lo que también me llama mucho la atención las escrituras muy jóvenes el otro día me tocó ir a leer a una librería con Carla Plasencia Mariana Riestra y otras más que estoy pensando también en Andrea Muriel pues más poetas jóvenes que traen una fuerza que traen temáticas muy relacionadas con lo que están viviendo las jóvenes en este momento sí por supuesto con respecto de la violencia de la seguridad pero también con respecto de la salud mental de la ausencia de futuro y dentro de esa ausencia de futuro sus propias esperanzas sus propios puntos de apoyo para mantenerse en este siglo XXI pues tan tan convulso pero me interesa mucho sobre todo eso lo que están escribiendo las más jóvenes y la profunda fuerza que leo y que siento en sus escrituras sí hablan de ausencia de futuro con una actitud sumamente vitalista digamos exactamente fíjate hay una necesidad de sobrevivir a esta ausencia de futuro y que se ancla en cosas a veces como tú decías que parecen como muy nimias pero que son absolutamente profundas si te detienes a ver lo que están proponiendo muchísimas gracias por la entrevista y muchas felicidades por tu libro sobre Rosario Castellano y por todo lo que escribe Sara Uribe a ti muchas gracias Mónica por estas preguntas que sirvieron para esta conversación tan rica un abrazo abrazos ¡Gracias! Mónica